Más subido, más subido Tirando de atajo Caigo en la trampa, volando sin capa Todo eso que quiero en tres, mi dedo se escapa La droga me atrapa, la droga me atrapa No estamos pa' gambas, aunque tampoco largo mis penas Ni quiero odiar, sin problema Se te queman las melenas por ramera Pa' queman, a ver si te enteras Por hambre se entra, se coge y se sale por pierna Deme otra dos enfermera, vinieron por mí a la puerta Paranoia cardíaca me mata, mi versión te marco a la venta Tengo rezando a la secta, mi nena doce ando en la recta Saltan pitones y tuerca Entramos la pista, la porca, tu mar y el chorrea Me bajo esa mierda y percibo que todo fue siempre una mierda Y así va, y así va Cartones de shiva en mi lengua Y así va, y así va Gasolina en mi garaje Acelero, no pago peaje Pa' la curva, pego un viaje Se me sube, todo salvaje Sus uñas en mi espada, para que me raje Pareja de gasta, les quemo el traje La vida es corta, poco me importa Demasiado listo, visto de negro Y no es mi encierro Tira tierras, esconde hierro Esto no es la guerra Solo quiero mi dinero Tener comida en la nevera No es nada nuevo Nueve de diez en mi tablero Y aún me queda de dar por culo Beber, chillar, quedarme mudo Follar bien duro Ay, 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 al mundo No me hundo No te metas en este asunto Me vuelvo loco, hasta yo me asusto En el plató actúo Mundo injusto No me gusta Está gritando Ya basta No es plato de buen gusto Hablando a un busto Con el búho escrusto Estoy un disgusto Con la gustera de agosto en agosto En el sofá Lo he puesto en mofa Mato al jalufo Pa' hacer filetes En mi estrofa Tengo tatus Y canto pop rock En shock Chocolate Y salió chocapic Parto en tres Nos dejo rojo tomates Con gafa tomate Y la lefa de bukake Que manga ancha Me pego al sastre Mezcla Toca el master Boca en la mentira puesta Puesto de to' a la vista Artista no en lista No me frustra No, no Gasto en cubata Gasto en fruta Ah, puta Tengo locos tomates Gusto es digital Sexo es 4K Te haces cualquier portal De estar a su lado Estoy a un lado De reflejado Mi mineal Mi mineal Gusto es digital Sexo es 4K 4K Te haces cualquier portal De estar a su lado Mi a su lado De la flejado Mi mineal Mi mineal Su contorno Si la tocas Te voy a cortar Mi mónica pisándola Tal vez sumas la boca FAT CAPS y un par de ases, bajo la gorra FAT CAPS y bajo la gorra El ponche lo he trucado, de momento Ni rolex ni oro, pero controlando el tiempo Pido intelecto, no mi rabo Detecto el fobo a leguas Pecas, 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 sin que muerde la suya Yo gato que comer tus lenguas con un par de ojos Tereos, espalos, agos, roteos, naves Lo codifico, desimplicado, como un asa, ojera fría Ojo de la luna, no fue un bella Y ella no es real, es un milagro Cambio de tumba, como de cadena Tengo atados con perrera Y me puedo montar una perrera Ya la estúpida con mi Tengo a veras, pero la pibola ha subido De la cima del vértigo al centro del vértigo Tengo atados con perrera Y me puedo montar una perrera Me puedo montar una perrera No me puedo montar una perrera Y me puedo montar una perrera ¡Vamos! Gracias por ver el video.